Bueno, ya con Aldo Cristaldo, el arquitecto, estábamos hablando de la maravilla llamada High Line, que son las aberturas, cerramientos que vienen de Portugal. Y la señora que está a mi lado, arquitecta Débora Moreno, fue justamente el puntal para esa conexión, para que aquí en Paraguay, a fin de año inclusive, ya tengamos la primera fase de esa gran fábrica productora de este tipo de cerramientos de vidrios espectaculares. ¿Es así? Es así. Buenas, ¿cómo están? Muy bien. ¿Estás contenta? Estoy súper contenta con todo lo que pudimos hacer, mucho trabajo y ver el resultado y la aceptación de la gente es impresionante. Bueno, y es una historia larga, larga, pero linda y también muy rápida al mismo tiempo, porque Débora fue a Europa, buscando cosas nuevas, es una chica muy inquieta, arquitecta, pero lo que le gusta a ella son los detalles que hacen a la arquitectura. Es también algo enfático eso, porque si todos los arquitectos o todos los ingenieros se ponen a hacer exactamente la misma cosa, ¿quién se ocupa del resto? ¿Y qué es el resto? Son las aberturas, los detalles. ¿Por qué fuiste a Europa? Ah, bueno. Dirijo una empresa, Inobra, se dedica a terminaciones de obra y hace un tiempo atrás buscando productos, específicamente aberturas, que es algo que está como con más déficit en nuestro mercado. Y fuimos a una feria en Madrid, donde visitamos a nuestra fábrica de la representación Siglas, que es otra marca de aberturas también que tenemos. Bueno, cuando fuimos allá a visitar y tal, había una infinidad de materiales, una infinidad de aberturas, una infinidad de sistemas, y realmente yo digo que, ¿qué nos falta para que eso esté en Paraguay? O sea, no nos falta nada, es solamente yo quiero esto en mi país, esto hace falta. Y fue así como me cruzo con Highline y digo, wow, qué grande, qué lindo. Highline, Highline, o sea, la línea ya más elevada, ¿verdad? Justamente. Aberturas top, tal cual. Y nada, quedé fascinada por un producto que, además de su gran dimensión, el impacto que tiene una abertura tan grande, tiene una cantidad de sistemas resueltos que acompañan a realmente un sistema totalmente perfecto. Un resultado excelente en la residencia o en el lugar que se instale. Bueno, esperá, vengan ustedes, vamos a abrir esta puerta que es pivotante, que tiene 2 metros 50 por 3, se pueden imaginar. Permiso, Débora, 2 metros 50 de puro cristal doble y metal, por supuesto, 2 metros 50 aluminio por 3, pivotante. Pasen, por favor, adelante, Débora. Débora es nuestra anfitrión acá, en este lugar tan lindo, en Casa Cor, es una esquina hermosa, tenemos aquí un cubículo, ¿verdad? Es un cubo de 8 metros por 8 metros por 8 metros y donde el vidrio prima, el cristal prima, la transparencia prima, en fin. ¿Cómo fue esa experiencia? Te encontraste allá con Bruno Brás, ¿eh? Bruno Brás, es un portugués. En España, ustedes se encontraron. Entonces fue así que veo el showroom, o sea, en la feria, ¿verdad? El stand de Highline. ¿Te llamó la atención? No, pues imposible que no te llames la atención. ¿Cómo? Tener un vidrio, un tremendo vidrio de 6 metros por 3, es imposible. ¿Qué es esto? 6 metros por 3, se pueden imaginar. Contame qué es esto, Débora. Convencionalmente, aquí en Asunción, en las residencias, en las obras, no existe esta posibilidad de contar con un vidrio tan elevado como este, por ejemplo, que tenemos, que tiene, a ver, 5... Por 2, 50. 5 metros por 2, 50. ¿Cómo uno puede, si uno está construyendo una casa, o usted, señora, usted, señor, también, haciendo lo propio, ¿cómo uno puede obtener esta maravilla que creo que es única en el mundo? Es así mismo, Bruno. Justamente es el motivo por el cual se instaló el showroom de las aberturas Highline en Casa Corp. Entonces, nosotros trabajamos como marca, como producto, directamente con ellos, que son los que llegan al cliente, que tienen sus clientes, que están en contacto con la gente que quiere hacer algo o que está proyectando construir. Entonces, es nuestra manera de llegar a ellos. Bueno, justamente la empresa de la arquitecta Débora Moreno es INOBRA, IN con dos N, INOBRA. Así se llama, todos juntos, por supuesto, la empresa, la firma, la compañía, que resuelve los problemas de arquitectura a través de todas estas maravillas. El proyecto es visionar, mirar a futuro, mirar, poder tener una respuesta más pronta para los clientes, en plazo de entrega. Mi ilusión siempre fue nuestro mercado, ¿verdad? Yo siempre que hablé con él era cómo resolvemos el tiempo que demora, o detalles como esos que de repente hay que poder tener la respuesta para todos los clientes, ¿verdad? Sí, porque yo te hago una pregunta. INOBRA, tu empresa, representa ya estos cristales aquí. ¿Qué pasa si yo quiero cristalizar, valga la redundancia, un gran sector de mi residencia? Bueno, ¿en cuánto tiempo tarda desde la petición o el encargo de este tipo de materiales hasta aquí, hasta el lugar del trabajo, de la obra en sí, que requiere de estos cristales? Hoy por hoy, con la experiencia de haber montado este showroom y también la casa de contenedores del arquitecto Aldo Cristaldo, que es uno de nuestros primeros clientes, de hecho, el tiempo de entrega es 40, 45 días de fabricación y a partir de ahí el tiempo que nos toma llegar. Si las fábricas se instalan aquí, ¿cuál sería el tiempo de reducción en cuanto, bueno, de solicitar estos vidrios y obtenerlos en la construcción X que se está realizando? Y vamos a bajar de 90 a 60, o sea, a 30, 60 días de ahorro. A un mes más o menos. Yo pienso que sí, 40 días sería como máximo. O sea, que es un ahorro tremendo en todos los sentidos. Bueno, ¿y cuáles son las características del DDH? ¿Qué es el, a ver? Doble vidrio hermético. Doble vidrio hermético, DDH, doble vidrio hermético. ¿Cuáles son las características? A ver, Débora. Bueno, un vidrio doble vidriado, o sea, doble. Tiene una cámara interior que hace que el calor de afuera no se transmita al interior y a su vez también actúa como un disipador del sonido. Estábamos adentro, no escuchábamos nada de lo que pasaba afuera, entonces son las dos características que hacen que este material sea eficiente, que el cristal sea eficiente. Así como el cristal también puede ser antibalas, puede tener mayor espesor para poder ser, qué sé yo, de repente para zonas con sismos, con tifones. Entonces, son maneras en que se van trabajando los cristales. Lo bueno de Highline es que tiene una carpintería de aluminio que puede recibir ese tamaño de cristal, ese espesor. Es una carpintería de aluminio sería, ¿verdad? Esto es aluminio, ¿verdad? Sí, es aluminio, son perfiles que son desarrollados por la marca Highline específicamente para abertura pivotante en este caso, ¿verdad? Que tenemos la posibilidad de ponerle el color que queramos, pueden ser tonos amaderados, pueden ser texturados, pueden ser lacados satinados, o sea, la creatividad ya queda de lo que el cliente o el arquitecto quiera proponer. Puede tener un color por el interior y otro por el exterior. También. También, dos colores. Y bueno, las características del cristal dependen de justamente las necesidades del cliente. Imagínense cómo pivota esta puerta sin ningún esfuerzo, inclusive es más fácil abrir que cualquier puerta de madera, porque es la verdad. La idea es abrir y cuando llega a 90 grados, que sería a tope, tiene un freno, un freno hidráulico en el suelo con un brazo que colabora y llega, hace tope y queda ahí frenado para que el viento no cierre por un niño o por una persona intentando ingresar. Entonces, tampoco se ve el freno en ningún lugar, es totalmente estético. Y el pivot, en este caso, está a 20 centímetros de la arista, pero podría ser totalmente en el... O sea, se cuidaron todos los detalles. Todos los detalles. Realmente, muchas gracias, Débora. Nos está mostrando. Miren lo que es esto. De repente va la cámara acá arriba, porque el piso que da el altillo también es de cristal. Bueno, y hay tanto que comentar, que hablar, las características de esta enorme pared de cristal que se desliza, se desliza así, suavemente, se desliza, se va abriendo. Atención, miren, son, a ver, ¿cuántos eran? ¿Tres metros, verdad? Cinco metros, cinco metros de altura. Y corre esto de una manera tan fácil, tan suave. Bueno, y esas guías, a ver, Débora, explícanos un poco en detalle. Esto es un corner, ¿verdad? Es una esquina, por eso se llama abertura en esquina. Claro. Lo que hace es liberar completamente la esquina, justamente, de perfilería o de algún pilar o demás. Claro. Está totalmente libre. ¿Con la altura que tiene o podría ser totalmente apaisada? O sea, en horizontal. O sea, que uno va del interior abriendo, corriendo, eso va hasta el exterior. Esta es una terraza. Imagínense, es el frente de la propia casa. Allá podemos ver el altillo, ya comentado. También ustedes ingresan al interior de este hermoso cubo de cristal de ocho por ocho por ocho metros, ¿verdad? Y con estas aberturas espectaculares que corren tan fácilmente, se deslizan tan suavemente y nos permite tener a prueba de ruido todo el ambiente interno, ¿verdad? De ruido y también de lo que decías antes. La temperatura. Controla la temperatura. Lo bueno de Highline, tiene desarrollado el nivel de guías inferiores para que el piso quede a nivel. Como se puede ver, los rodamientos que hacen que se deslice así de suave, son de acero, están por debajo. Hay una solera que vierte el agua, una canaleta de desagote. Esto es totalmente de acero inoxidable. Y viene incorporado al paciente de la... ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? A ver, ¿cómo, cómo? Por la durabilidad. De verdad, el acero inoxidable es un material más noble para todo lo que refiere a corrosión. O sea, que el agua tampoco daña este tipo de marco de metal. No, no, no. El aluminio no. ¿Y quién prepara mientras se va construyendo esto? ¿La propia gente de Highline? ¿O quién prepara la parte inferior donde se ponen las guías para el rodamiento? ¿Quién hace eso técnicamente? Y ese es mi trabajo, ¿verdad? Mi trabajo es acompañar cada obra, cada profesional, para que realmente sea exitoso el montaje. ¿Verdad? Mientras las aberturas están siendo preparadas en fábrica, o en este caso, como esta primera etapa, ¿verdad? Viniendo de Portugal los vidrios grandes y demás. Nosotros hacemos todo el acompañamiento técnico dirigiendo, si los arquitectos así lo quieren, a su equipo de construcción, ¿verdad? De cuál es el nivel que tiene que quedar. Empezamos a instalar, dejar previstas las dimensiones para las piezas que van a venir a recolectar el agua. Bueno, yo vi, me fijé en un gran detalle, que es una muestra también, que quiero que ustedes lo vean. Un momento, por favor. Bueno, estamos ante una maqueta, eso es lo que yo quería mostrarles, ¿verdad? Una maqueta de un corte, por supuesto, un corte en maqueta de cómo se deslizan las hojas, ¿verdad? A ver si nos explicas esto, porque es fabuloso esto. Bueno, esta es una pequeña muestra donde se puede ver la calidad del perfil, la masa de aluminio presente y la estructura que tiene para poder soportar tamaños enormes, ¿verdad? Y ser súper cómodo de manejar. Esta es una abertura que sería con vidrio cámara de 30, ¿verdad? Podemos ver todos los rodamientos que son los que quedan debajo del nivel de suelo, toda la parte que refiere a felpas y demás que ayudan a, colaboran en que no ingrese polvo al ambiente. O sea, esa felpa también existe en todo lo ancho y lo largo de cada una de estas aberturas, ¿verdad? Claro, así mismo. Aquí en el showroom, las arquitectas diseñaron una abertura para poder demostrarle a la gente cómo el sonido realmente también es disipado con una abertura, por más que sea la de... Te seguimos, te seguimos, te seguimos. Hay una cascada por aquí. Es un lindo ambiente, como ven también. Acá no se escucha nada, ¿eh? El agua que está allá, ustedes ven el agua. Está cayendo, pero no se escucha nada. Recién ahora la sentimos, ¿verdad? Sentimos la caída del agua. Y Débora aquí nos explica en qué consiste todo esto, porque ahí las cámaras están... Bueno, es una cascada interna. Es una abertura que entra un pocket o galandash. ¿Cómo se llama eso? Un pocket, un bolsillo. Una caja, exacto. Una caja que guarda el panel, ese corredizo, ¿sí? Y se puede revestir, en este caso, con espejo, un falso muro o con lo que uno quiera en proyecto. Lo más lindo para los clientes es poder... Estéticamente hablando. Claro, y yo te sigo hablando. A ver, tú me escuchas. A ver, a ver, a ver. Y bueno, la escucho muy poco, muy poco, la escucho muy poco. Que es realmente acústicamente eficiente, ¿verdad? Está muy bien esta prueba, ché. Fabulosa, porque... Es lo que le mostramos a la gente acá en Casacor, Veratán. Y hay mucha gente que está viniendo, gente de afuera que visita Casacor. Recién estaban, creo que unos uruguayos y estábamos filmando. Bueno, interesados en saber cómo se hizo todo esto, los detalles como estos, de vidrio, ¿verdad? Los cerramientos y un montón de detalles hay acá también. Falta la famosa guillotina. La guillotina. Tenemos en el entrepiso, la guillotina es un sistema de apertura distinto a los que vimos y estuvimos recorriendo. Nos viene a la mente aquella reina destronada de Austria, María Antonieta, que fue odiada por los franceses y justamente la mandaron a la guillotina, la decapitaron. ¿Y por qué se nombre a este cerramiento? Y es por la manera en que trabaja la apertura. Observen ustedes cómo suavemente se levanta la parte inferior y también la parte superior y se tranca acá, ¿verdad? Y esto tiene mucha seguridad, por supuesto. Esta abertura también es con un DBH de 40 milímetros, es un vidrio eficiente de 40 milímetros de espesor y puede ser fabricado en grandes dimensiones. O sea que podemos tener 7 metros por 3 metros 50, 3 metros, lo que se busque, ¿verdad? Y bueno, en este caso en el showroom está con la baranda incorporada, el guardacuerpos de vidrio de seguridad también. Ah, esta es una baranda incorporada, por supuesto, de cristal, ¿verdad? Para tener la seguridad acá en el showroom, o sea, se puede hacer de esta manera. Bueno, ella es encantadora, una chica que está a la vanguardia y vamos por acá también, arquitecta, ya les dije, estudió esta profesión que es fabulosa, pero también con la persistencia de buscar manejar los detalles y acercar a aquellos colegas, tanto de la arquitectura como de la ingeniería, posibilidades nuevas técnicamente para construcciones nuevas y vanguardistas. Es así. Tenemos ahora un piso también aquí, a ver, a ver, Débora, es un piso de cristal transparente donde uno perfectamente puede caminar. ¿Qué sensación es caminar prácticamente en el aire, diríamos, sobre un vidrio, un cristal? ¿Y el grosor de este piso? Este vidrio tiene 3 capas de 8 milímetros, o sea, sería un triple 8, 24 milímetros más la lámina, ¿verdad? Un poquito más tiene. Bueno, y decime, ¿y estos perfiles de aluminio, estos perfiles de aluminio que son minimalistas? ¿Por qué son minimalistas? Podemos ver que desliza en forma suave, tiene 4 metros 80 y el perfil no es un marco de hoja muy importante, ¿verdad? O sea, no es grande. 4 metros 80 y también acá abajo, digamos, la guía, la guía es distinta a aquella que nos mostraste antes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esta guía y la que nos mostraste antes? A ver. Esta es la guía que estuvo antes de la evolución, donde permite recibir el pavimento en la guía inferior de la abertura. Nos sirve para mostrar cómo funciona, ¿verdad? Que los rodamientos de acero están aquí, donde ingresa el agua por este canal, el agua va a entrar y va a una canaleta abajo. Entonces, está bueno porque de por ahí, no en todos los ambientes de la casa, uno busca poner la continuidad de pavimento. Esto es otra opción, ¿verdad? Funciona en este caso con un paño fijo importante que está decapado en un encuentro en arista. Un vidrio de BH que resuelve que no tenga ningún perfil de aluminio en la unión del encuentro de estos dos vidrios, ¿verdad? Cuando uno mira afuera el showroom de Highline, uno puede ver que el brillo del cristal continúa, por más de que estemos en una esquina. Bueno, es espectacular con ella, yo me quedaría hablando un montón de tiempo porque miren todos estos elementos decorativos, las lámparas brasileñas que también Inobra está distribuyendo, estos muebles lindos también que hay acá decorativamente. Hay otras marcas que también se sumaron a este showroom, a este cubo de 8x8x8, realizado, creo que, no sé, ¿en cuánto tiempo hicieron esto? ¿En seis meses más o menos? En seis meses, entre trabajo de gabinete, trabajo con la gente en Portugal, pasar información, idas y vueltas de cuestiones técnicas. La arquitecta Tona piensa en todos los detalles y todo tiene un porqué también, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Débora. Gracias por tu tiempo. Este hermoso lugar debe ser visitado. Así que, y también hay que conversar con ella porque es tan rica esta señora, esta persona, como ser humano, como profesional y como visionaria, una vez más, insisto. Así que muchísimas gracias. Highline, esa es la marca. En cerramientos y también en estas aberturas espectaculares, realmente. Muchas gracias.